Desafían curvas y pendientes. Son integrantes de la Selección Mexicana de Patinaje de Descenso. Así entrenaban para acudir a competir a los World Skate Games 2024 a realizarse en septiembre en Italia. Sin embargo, acusan que fueron estafados al comprar sus boletos de avión. Pues depositamos, ¿qué pasó? Que solo nos entregó a algunos una parte del vuelo, a otros no les entregó nada. Se niega a dar reembolsos, nos da muchísimas largas. Carlos calificó y tiene el nivel para medirse con los mejores patinadores del mundo. Pero ahora no cuenta con dinero para comprar otros boletos. Uno de mis más grandes sueños era poder ir a Italia, al Mundial de Patinaje, para poder representar a mi país. Y lamentablemente no voy a poder ir. El presunto responsable habría sido este hombre, identificado como Andrés H., quien dijo pertenecer a la empresa Servitur Excursiones, de la cual no hay rastro. Ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Andrés H. firmó por lo menos 11 pagares, con montos desde 8 mil hasta 60 mil pesos, documentos que vencieron el 26 de junio. Un OTV logró contactarlo. Vía telefónica volvió a prometer que sí hará un reembolso a los patinadores. Se marcó un proceso de evolución. Desafortunadamente no se pudo cumplir la fecha. Sin embargo, reitero, el día de mañana tengo cita con la mayoría de ellos para hacer la moccionada evolución. Promesa en la que los competidores ya no creen. Y así ha ido mucho tiempo, ¿no? Ya se ha alargado mucho. Por todo esto, la Selección Mexicana de Patinaje de Descenso, disciplina conocida como Downhill, también pide apoyo de posibles patrocinadores. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas.